El ministro de Finanzas, Pablo Arós Semena, califica como positiva la reducción de cuatro impuestos anunciadas por el presidente de la República, Guillermo Lazo. Así es, Javier. Según el gobierno, el objetivo es dinamizar la economía de los ecuatorianos. El gobierno recortará hasta dos puntos el impuesto de salida de divisas, es decir, durante este año bajará del 4 al 2%. Con esta medida se busca abaratar las importaciones de maquinaria y varios productos más. Este es un impuesto que lo clavó el socialismo del siglo XXI allá por el año 2012, hace 11 años atrás. Le sacó mil millones de dólares al sector productivo cada año, más de casi 10 mil millones de dólares durante una década. También se bajará el IVA para impulsar el turismo en el país. Estamos impulsando el turismo, reduciendo el IVA del 12 al 8% en todos los días de esos tres feriados nacionales, dándole previsibilidad al sector productivo y a la familia ecuatoriana. Tres feriados, el feriado de carnaval, el feriado de Semana Santa y el feriado de noviembre de la independencia de Cuenca y del Día de los Difuntos. Para el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, con la reducción del impuesto a los consumos especiales a las armas, se espera recaudar más dinero. El ICE era del 300%, lo hemos bajado al 30%. ¿Cuánto es el impacto fiscal? Nada, porque no se recaudaba prácticamente nada por ese impuesto. Y esto va a permitir que las empresas de seguridad privada, las empresas de seguridad, el mundo de la seguridad pueda fortalecer su armamento y eso pueda contribuir a tener una seguridad más efectiva para todo el país. Durante el anuncio de estas medidas, el presidente de la República, Guillermo Lazo, señaló que el objetivo es dinamizar la economía. Con estas acciones, el Estado está poniendo alrededor de 140 millones de dólares en los bolsillos de los ciudadanos, donde ahora tendrán un mejor uso, pues ustedes mismos podrán invertirlos directamente en la educación, la salud y la alimentación de sus familias. Jorge Sely, Telerama Noticias.